La Lengua La Lengua Árabe está desde ahora más cerca que nunca de los estudiantes. La Universidad de Murcia presentó el 1 de diciembre en la Facultad de Letras el Diccionario Online Al-Qatr, elaborado en el seno de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Seneca, y en el que también han participado otras instituciones españolas. Al-Qatr, la gota en árabe, es un diccionario concebido según sus responsables para facilitar el aprendizaje de este idioma a los estudiantes españoles, pero también del español a los árabes. La directora del proyecto, María Victoria Aguilar, calificó de lamentable la situación de la lengua árabe en nuestro país. Muchas veces se sigue enseñando como fuera una lengua clásica, se enseña en español, como si fuera latín y griego, y la Universidad de Murcia está siendo puntera en poder mejorar este tipo de enseñanza, en poder desarrollar recursos para facilitar la enseñanza de los estudiantes de árabe. El coordinador del diccionario, Antonio Jiménez, explicó que esta herramienta, gratuita y fácil de manejar, alberga definiciones de más de 2.600 palabras clasificadas por orden alfabético, refleja el uso actual del árabe e incluye información, afirmó, que no suele encontrarse en los diccionarios tradicionales, como glosas, enlaces, sugerencias de términos o ejemplos sonoros, elementos que, a juicio de Antonio González, director gerente de la Fundación Seneca, hacen que se trate de un desarrollo puntero. Es un escenario del siglo XXI, es un escenario que integra recursos, que acabo de ver desde la Wikipedia árabe hasta la propia posibilidad de escuchar la voz, lo cual hubiera sido, por el tiempo de ella, siempre un elemento fundamental para aprender cualquier idioma. Por su parte, María Ángels Esteban, vicerectora de Coordinación y Comunicación, subrayó la creciente importancia del árabe, que en la actualidad es la cuarta lengua del mundo, por número de hablantes, así como el hecho de que el diccionario presentado se encuentre en Internet, mientras que José Antonio Covacho, rector de la universidad, hizo referencia a la primavera árabe que se está viviendo en estos momentos. El diccionario Al-Khattara está en continua elaboración, y ya ha sido incluido en las principales listas de distribución nacionales e internacionales del arabismo. Gracias. 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 Gracias.